Bienvenidos a mi canal de cocina, las recetas de Amaya, cocina de ayer y de hoy espero que conmigo aprendáis un nuevo mundo de sabores que llevar a vuestra mesa dejadme vuestros comentarios y así podré conoceros un poquito hoy voy a preparar una deliciosa y refrescante mousse de limón los ingredientes que voy a necesitar son leche condensada, nata para montar, unas hojitas de menta, un limón y yogur griego natural las cantidades las encontraréis al final del vídeo, vamos al lío comenzamos rallando toda la piel de un limón después este mismo lo pasaremos por el exprimidor para extraer su jugo y ahora comenzamos a elaborar la mousse empezamos por la nata para montar, la cual la pasaremos por una batedora de varillas hasta montarla ligeramente en esta ocasión para este postre no será necesario que espese demasiado ahora vamos a mezclar el resto de los ingredientes comenzamos por el yogur griego añadimos la leche condensada le sigue la ralladura del limón como también el jugo exprimido del limón y ahora con una lengua o una espátula haremos movimientos envolventes es decir, de abajo arriba, de abajo arriba y removiendo a su vez este paso es fundamental para que nos quede una mezcla cremosa por último añadimos la nata ya montada y haremos lo mismo que anteriormente, lo mezclaremos con movimientos envolventes y así ha de ser el resultado de una mezcla muy cremosa para finalizar servimos la mousse en esta copa destinada para este tipo de postres si no disponéis de ellos podéis utilizar cuencos o tacitas los ingredientes para esta mousse da para un total de 6 raciones y como colofón final añadimos un poquito de la ralladura del limón y una ramita de menta o hierbabuena o si no disponéis de ella no pasa nada y ya lo tenemos listo fijaros con que poquitos ingredientes tenemos un postre delicioso lo llevaremos a la nevera durante un par de horas una vez más deciros que toda la información acerca de esta receta la encontraréis en la cajita de descripción que se encuentra en la pestaña de abajo del vídeo suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho dale a la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos dale a me gusta si te ha gustado mi receta deja un comentario para conocer tu opinión y compártelo un comentario ¡Gracias!